Hola, vamos a presentar la gama Spica. Esta gama produce el hielo por medio de un sistema de evaporador vertical. Para la instalación y puesta en marcha de la máquina necesitaremos una toma de agua, un desagüe y una conexión eléctrica. Una vez conectada la máquina la activaremos desde el interruptor instalado en la parte frontal. A continuación la placa electrónica estabilizará las presiones del circuito frigorífico y llenará el depósito de agua según el tiempo programado. Una vez lleno el depósito de agua se activarán la bomba de agua y el compresor. El evaporador comenzará a enfriarse y la bomba impulsará el agua al evaporador. Y una vez la sonda instalada en el evaporador alcance la temperatura de consigna, la placa electrónica dará paso a un tiempo de producción. Pasado el tiempo de producción, los cubitos estarán formados y comenzará el tiempo de despegue, el cual provocará la caída de la losa de hielo a la cuba de stock. El tiempo de despegue está también establecido en los parámetros de la placa electrónica. Cuando la cuba de stock esté llena de hielo, la losa apoyará en el evaporador impidiendo el cierre de la cortina y esto indicará a la placa electrónica que la cuba de stock está llena. La placa electrónica tiene la opción de limpieza para facilitar el mantenimiento a los técnicos. Con la máquina parada presionamos el pulsador SW3 instalado en la placa y al mismo tiempo activamos el interruptor de la máquina. De este modo, solo entrará en funcionamiento la bomba, la cual recirculará el producto que previamente hemos añadido a la cuba de fabricación para realizar la limpieza. Una vez realizada la limpieza, vaciamos la cuba accediendo al tubo de impulsión de la bomba ubicado en la parte trasera de la máquina. Todos los procesos están indicados en la placa electrónica mediante LEDs. La placa electrónica nos indicará las alarmas mediante LEDs intermitentes. De este modo, facilitará el trabajo a los técnicos. En la tapa del cuadro eléctrico está indicado el set de fábrica para todos los parámetros de la placa electrónica. Tanto el tiempo de producción como el tiempo de despegue se pueden modificar por medio de los deep switches de la placa. Por último, indicar que esta gama de máquina fabrica cubito en forma de dado y medio dado.